Es un partido contra el favorito de subir el ascenso, por plantilla, por entrenador, por lo que traslada ese equipo y la tabla clasificatoria. Todos los rivales tienen grietas y buscarle esas grietas para poder sentirnos nosotros cómodos. Vamos con la idea de conseguir los tres puntos y seguir fuertes en casa sabiendo la dificultad. Ataca como un equipo grande, pero luego defiende como un equipo que sabe las circunstancias en las cuales es la categoría y se basa en la humildad. Y eso es muy difícil. La apreciación que nosotros tenemos es que el equipo van todos a una, el club, la afición, el entrenador, que es nuevo y que ha sido compañero mío y que le tengo una gran estima, parece que lleve mucho tiempo en el club. Cualquier error que puedas tener es el equipo que más te penaliza en la categoría por las individualidades que tiene y por el colectivo que tiene. A partir de ahí, sin miedo a nada, sin miedo de que estamos jugando en nuestra casa. Por eso, creo que es un partido grande, un partido en el cual, si no fuera por esta maldita pandemia, esta afición estaría con nosotros. Seguramente el campo mañana estaría lleno y nosotros tendríamos seguramente un gol más a favor por ese aliento y, sobre todo, más por la plantilla y por los jugadores nuevos que tenemos, en cual no han podido disfrutar de ese calor, de ese ambiente, de esa adrenalina que da la afición. Tenemos que estar perfectos y, aun estando perfectos, vamos a tener dificultades. Pero tengo la confianza y quiero transmitir energía positiva y mucha alegría en ese aspecto de que este equipo va a competir, vamos a competir y vamos con la idea, con todo respeto, de ir a por la victoria.